¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, bueno, ante todo gente Feliz Navidad, porque este vídeo sale el día de Navidad, así que muchísimas felicidades a todos, tened una grata cena hoy este día 24 y en este vídeo voy a hacer una crítica a la película Bright, de David Ayer y su estrella principal es Kevin Smith ¿Kevin Smith? Ah, sus ganas Will Smith el otro Smith que más le da la pena no, pero en serio, este vídeo va a ser una crítica un tanto curiosa porque quiero comentar la película voy a dar referencias y todo el estilo feed comics y cine pero sobre todo voy a hablar de la crítica más o menos que está teniendo esta película y bueno como siempre tenemos de protagonistas a Rotten Tomatoes que no se enteran de la misa a la mitad es sí, que ya lo sé que Rotten Tomatoes es sólo una página que recopila crítica de los críticos vale hasta ahí estamos de acuerdo pues entonces déjame expresar como ella la recopila dirigirme a ellos o si queréis a la crítica especializada en general pero es más fácil focalizar a Rotten Tomatoes para entendernos ¿vale? a un nivel coloquial ¿el punto cuál es? que esta película la están destrozando que novedad ¿verdad? pero mirad 30% los tiene de calidad podrida en Rotten Tomatoes y el público le da un 90% ¿y sabéis por qué? porque la película mola y es una película un tanto curiosa voy a hacer una una breve aproximación sin spoilers no sé si al final daré spoilers ¿vale? porque el vídeo tampoco tampoco lo necesita voy a dejar un poco varios términos pero bueno Bright es la película más cara producida por Netflix ha costado 90 millones de dólares y yo creo que tiene a un débil ayer en estado de gracia ha vuelto a ser no lo que era pero sí que se le ve por buen camino ¿vale? la película trata y ahí está el problema y el problema del que voy a comentar ahora que es lo bueno y lo malo de la película es una especie de película sobre integración y yo me esperaba ojo ante todo a mí me ha encantado la película ¿vale? lo digo por si alguien lo está pensando o dudando lo que pasa que a nivel personal yo vi la película como una película de integración del personaje orco Jacobi que no es un pura sangre que es un paria dentro de su raza y que quiere ser policía el primer orco policía de Los Ángeles y a mí me sonaba que iba a ser una especie de película a lo Alien Nation que es la misma premisa básicamente pero con un cambio muy importante que voy a comentar ahora en Alien Nation que es una película que recomiendo muchísimo era que unos alienígenas llegan una nave a Los Ángeles y una nave aparentemente de una raza diseñada para ser esclavos lo que pasa que no están los amos ¿vale? y la acogen como refugiados y con el tiempo los alienígenas se integran en la sociedad angelina así que viven en guetos otros empiezan a tener trabajos y cuenta un poquito la trama la misma premisa de un policía amargado muy chulo muy muy quemado que es el personaje que interpreta Will Smith en Bright en la original de Alien Nation era James Camp y le meten a un visitante a un alienígena como compañero el primer alienígena que quiere ser policía y está pendiente la película de la integración de los de los o sea el propio servicio policial no lo quiere porque no confían en ellos y tal etcétera ¿vale? y en esa película vemos un poquito cómo se integran los alienígenas con sus familias sus vicios y sus delincuentes en la sociedad de los ángeles todo ello aderezado con una temática de una trama una subtrama importante de una nueva droga que vuelve a los alienígenas unos unos bestias corpulentos ¿vale? y que es peligrosa y que los amos la usaban para tenerlos controlados ¿vale? para tenerlos enganchados para que trabajasen y la película en un momento ha sido un poquito de temas duros temas graciosos y se basaba en la en el día a día de cómo se integraban estos dos policías el alienígena y el quemado ¿no? por así decirlo pero claro desde el punto de vista y aquí es lo importante de un tema nuevo de un tema que habían llegado recientemente los alienígenas quito el smartphone porque me está sonando ¿qué pasaba? que yo me creía y no lo veo como algo malo sino que es la diferencia real con respecto a Alien Nation aunque son muy parecidas en que los orcos los elfos y todas las demás criaturas mágicas habían llegado a este planeta no sé relativamente pronto por un portal o algo pero no han estado toda la historia de la humanidad así que el rechazo de los orcos en la policía se debe literal a que son orcos y en una primera guerra que hubo hace dos mil años los orcos eligieron ponerse junto a los elfos oscuros los inferni del lado del señor oscuro y eso es muy Warhammer como tal entonces ¿qué pasa? que las otras nueve razas o las nueve razas pues quitando los orcos y tal las otras ocho tienen racismo hacia los orcos por ese motivo porque estuvieron a punto de destruir el planeta tal como se conoce ¿vale? porque se pusieron de parte del caos del señor oscuro pues en esa temática nos encontramos que la película coge adquiere un concepto muy muy fresco o sea yo creo que hace falta más tipo de películas así algo que se veía tanto en los años 70 y los 80 del género de salir del barrio pasa una movida con una varita mágica y la película va de que nuestros dos protagonistas protagonistas y no se spoiler se ven los trailers tienen que sobrevivir una noche enfrentándose a todo el mundo que quiere la varita porque la varita son elementos mágicos muy muy importantes y se usan entre otras cosas para la resurrección del señor oscuro que es un poquito la trama que los inferni que son unos elfos oscuros unos elfos malvados unos bride que es que por así se llama la película bride como brujo ¿vale? entre comillas quieren tener ese poder para devolverlo a la vida y que destroce el planeta tal como lo conocemos ¿vale? que esclavice a las demás razas y una época de caos y destrucción ¿no? pues la película va de eso va de eso simple y llanamente y es una película es un género que yo lo echaba de menos hermano quitando las películas de la purga sobre todo la purga 2 no había visto otra vez una película de este estilo y la verdad que yo para mí ha sido muy refrescante verla el punto es que por ejemplo la mejor del género es The Warriors los guerreros The Warriors tenéis que verla si no la habéis visto en la que una banda tenía que sobrevivir una noche a los ataques de las demás bandas de ese Nueva York increíble en los años 80 así que esta es la premisa de Bright pues una película que está gustando mucho y con razón el maquillaje es brutal tú ves la película y dices hostia esto sí está muy bien conseguido los orcos viven en gueto los orcos es lo más bajo de la sociedad es como los nuevos negros digamos que el racismo va acto contra ellos y es curioso que las demás especies sobre todo los humanos siguen siendo las coñas contra los mexicanos contra los afroamericanos etc etc pero realmente los nuevos negros por así decirlo son los orcos y los elfos están arriba de todo son los que tienen mejores cargos los bancos los millonarios en el tema de los policías también los federales alto rango pues esta película habría pasado un poquito hablando de la crítica la están destrozando y yo la verdad llegué a un punto en que lo he dicho varias veces la crítica que espera obviamente no es una película perfecta claro que no tiene no voy a decir fallos porque no son fallos simplemente que no es lo mejor del género pero estas críticas no se las merecen un crítico tendría que ponerse y hacer un corte si el 100 es el padrino por decirlo de alguna manera un ejemplo y lo más bajo que puede ser Dragon Ball Evolution no lo sé es una pequeña broma esta película tendría que estar más cerca del padrino que de esa tremenda basura me refiero a ver no te ha gustado la peli vale ponle un 4 ponle un 5 ponle un 6 admite que la película es entretenida admite que la película tiene sus cosas y aparte ojo voy a enseñaros un par de movidas que sobre todo a nivel de cómic me recuerda mucho a Arrowsmith que yo quiero ver estaba pensando toda la película en ver la resurrección del señor oscuro para ver la guerra de la dama raza igual que en este increíble cómic de de Pacheco vale y obviamente de Carbossier pero claro aquí este cómic es mucho más fantástico pero es que en la película si te fijas se ven policías centauros hay una escena que se ve un dragón volando y dice hostia que también hay dragones en Bride y ojo y le digo esto de la guerra porque me encanta esto que pesa las críticas como hemos sido tanto los que le hemos dado me gusta en la plataforma de Netflix ya ha anunciado segunda parte pero mira la crítica la ponen como vergonzosa tío me parece denigrante tío denigrante como de mal está la crítica tío y lo gruicioso es que dice en en Variety que es otra de las páginas grandes que la califican como la mejor película original de Netflix hasta la fecha que merece ser vista en pantalla grande y yo estoy con ellos pues el concepto sería oye para una segunda parte que consigan resucitar al señor oscuro se monten ejércitos y haya batallas porque de verdad es tan brutal el tema de las razas ves que me ha encantado aquí mira este crítico David Elrich dijo que era simplemente la peor película del 2017 y aquí llega el amigo David Ayer y le suelta esto esto va a mi frigorífico en plan de que se lo guarda vale el mayor cumplido es una fuerte reacción sea cual sea esta es una reseña jodidamente épica es una gran película para divertirse tiene toda la razón está claro que puedes y le voy a dar a palabra señor Elrich me encantaría leer cualquier guión que hayas escrito y ese es el punto tío que la crítica se lleva unos años tan subidita que olvida lo complicado que es hacer cine tío y no como excusa sino como condición olvides realmente que lo que estás criticando hunde puedes llegar a hundir trabajos familias y productores y en teoría tú te vas a formar parte del medio con esto no digo que tenga que ser la crítica más benévola no 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 me refiero que la crítica tendría que decir oye si una película te parece mala en tu crítica no tienes que usar el titular más fuerte para conseguir meras visitas de internet ser consecuente con tu trabajo ¿no? pero bueno no sé la crítica yo creo que va a llegar a un punto en que va a explotar ¿vale? aquí David Ayer dice que las críticas are inferni inferni como lo que os digo los elfos oscuros estos malvados que quieren resucitar al señor oscuro para joderlo todo pero volvamos un poquito al tema de Bright de la película y yo llega un punto hermano en que hacen falta más películas así películas de ciencia ficción que aborden temas clásicos películas que intenten crear un nuevo mundo o sea su propio mundo y el mundo de Bright es jodidamente interesante yo quiero ver la resurrección del señor oscuro yo quiero ver tropas élficas porque los elfos meten una caña a lo Matrix ¿cómo se mueven los elfos tío? se supone que te van a entender que son más rápidos que otras razas también dicen que los orcos son más lentos hay un comentario genial que dice no los orcos no saltan los orcos son lentos la mitad de las de las líneas de la NFL de la liga nacional de fútbol americano son orcos no es racismo son así ¿no? y me gusta mucho por eso tío porque te venden un mundo que David Ayer desde el punto de vista ha conseguido darle vida y le das coherencia y es te haría tan genial volver a ese mundo que yo ya estoy deseando ver la segunda y ahora vamos a quizás un poquito la reseña con spoilers pero va a ser muy cortita o sea la película a mí me ha gustado mucho quizás lo que menos me ha gustado de la película es que de cierta manera es predecible o sea lo peor de este género y es culpa del género no de la película es que sabes que al final a no ser que el guión fuese muy rebuscado las cosas van a salir bien ¿vale? así que en ese punto pues le quita cierta tensión a la película sobre todo con tan pocos personajes porque la película va de Jacobi que es el orco eh War que es el personaje interpretado por Will Smith y Taika era o Taika Taika bueno la la elfa que está protegiendo que se lleva la varita y que la intenta esconder de Leila que es como la la bride inferni cabrona que quiere resucitar al señor oscuro así que claro en una película con tan pocos personajes si amas el género y el guión no es muy rebuscado no te va a morir nadie y eso es algo que hizo genial la película como ya dije previamente The Warriors que eran un montón de chicos corriendo por por sus vidas y morían muchos de ellos y un poquito de la trama era ver quién moría en cada zona de ataque ¿no? pero claro que como Bright solo son estos personajes pues a mí me ha gustado mucho el concepto de de las bandas ¿no? de por ejemplo los Altamira que es la banda de mexicanos que estaban en ese barrio ¿no? de hecho es el barrio de Altamira de Los Ángeles y cómo se llevan con la banda del barrio de los orcos los colmillos de niebla ¿no? los fog fangs sabéis que colmillos de niebla a lo mejor en español son un poquito raros pero en inglés tienen un nombre que pega o sea fog fangs ¿no? pues el concepto ese de que interactúan con total tranquilidad y normalidad me pareció sublime tío no en plan de que oh es un orco cuidado no en plan de que piel de cerdo como se llama ¿no? es mexicano de mierda ¿no? ese tipo de rollo tan normalizado es lo que me encantó porque os digo me parecía que iban un poquito a a tirar de lo fácil de como en Alien Nation de buscar la diferencia oh es que un orco es que no 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 la sociedad como ha crecido de siempre con ellos ya está acostumbrada cada sociedad tiene sus cosas hay relaciones interespecies en los prostíbulos pero en general está ese toma y daca de los de las diferentes bandas ¿no? y eso me encantó y además se suma a que en general como en Warhammer la mayoría de las razas en esta película demuestran una envidia o literal un desprecio a los elfos que están arriba y eso se ve mucho en los los grafitis de las calles es que hay mucho graffiti de que ve hechos por los orcos me recuerda mucho al Black Power ¿no? de los orcos ¿no? de Bjork y tal en plan como si fuesen los los negros en Los Ángeles ¿no? pero hay muchos se ven si te fijas se ven muchos grafitis de como que grafiteros orcos obviamente que son los que intentan expresar su libertad a partir de ahí ¿no? aunque sea de artística haciendo grafitis haciendo música el tema de que los elfos como que controlan a los humanos y a la policía para que pegue y mata a los orcos de hecho los orcos a la mínima que hacen son matados a balazos por la policía y la policía en su gran mayoría son humanos también hay unos cuantos centauros pero la mayoría son humanos y ese concepto lo vi tan 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 de Los Ángeles de los años 80 desgraciadamente aún a día de hoy la policía en Estados Unidos sabéis que tienen fama de gatillo fácil si es un afroamericano el implicado pero lo vi con una normalidad y yo creo que eso es lo mejor de Bright el mundo que ha creado David Ayer que es un mundo que merece la pena visitar otra vez y gracias Netflix por darle luz verde a una segunda parte y que le den a los críticos que no son de sangre pura así de claro buena gente esta ha sido mi crítica reflexión sobre todo esto y cada vez ya bueno yo se lo tengo dicho que en el canal comentamos si esto usamos Reto y Tomatos para reírnos de ella o yo que sé vale pero que la crítica de verdad está muy perdida está muy perdida bueno pues dejadme los comentarios lo que pensáis de la película lo que pensáis de los críticos comparte este vídeo si quieres ayudarme a que el canal crezca y únete a nuestra comunidad los Feed Corps somos más de 17.000 miembros en el grupo de Facebook oficial del canal y en serio la crítica es que yo creo que esa es la palabra la crítica cada día está más endiosada y separada de lo que quiere el público más perdida ¿o no?